Señal ética horizontal y vertical es instalada en varias avenidas del Cantontena. El objetivo de la Dirección Municipal de Tránsito es mejorar la movilidad en la zona y garantizar la seguridad de quienes circulan por los sectores intervenidos, que además son considerados de alto tráfico. Aquí es bien transitada esta vía, tanto de peatones como de los carros. Y para mí me parece bien porque hay veces que vienen los buses de la parte de la perimetral y bajan a mucha velocidad. Entonces ya con estas señaléticas ellos tratan un poquito como de frenar y mucho más el semáforo que les ayuda. Los trabajos se realizan a través de administración directa y el avance depende del factor climático, debido a que se necesita días de sol para poder colocar la pintura, debido a que la lluvia puede limpiar el trabajo. Generando un desperdicio de recursos, por lo que en los próximos días el personal intervendrá en la avenida Panu. Estamos realizando la señalización de la avenida del chofer. Iniciamos con esa hace una semana más o menos. Por temas de clima no hemos podido avanzar regularmente, recurrentemente, entonces hemos avanzado y esta semana hemos culminado. Estamos nada más revisando la señalética vertical también. Y posterior a eso vamos a avanzar con la avenida Panu, que también ya la tenemos iniciada. Hemos señalizado pasos, hebras, canalizadores. Y vamos a concluir también con esta avenida. Las autoridades aseguran que el respeto a la normativa de tránsito permitirá que se minimicen de forma considerable los accidentes de tránsito en las zonas donde se desarrollan estos trabajos. esperan que los usuarios hagan buen uso de las vías en la capital provincial de Napo. Con la edición de Pedro Cerda, informo María José Baca, Noticias al Día.